Vamos a entrarle a los temas. Resulta que Kamala Harris se está tomando un día de descanso. Donald Trump hoy lo mencionó en el evento que tuvo con Latinos, que cómo es posible que Kamala Harris se esté tomando un día de descanso. Y por qué Donald Trump lo dijo, también dijo, yo quisiera tomarme un día de descanso. ¿Por qué lo dijo? Porque Kamala Harris había dicho que Donald Trump estaba muy cansado, que ya estaba cansado para este tipo de contiendas. Y al final es ella la que se toma el descanso. Bueno, un día off, como dicen aquí en los Estados Unidos, tiene a Barack Obama trabajando para ella, entre comillas, muy entrecomillado, en el estado de Wisconsin, allá en Madison, Wisconsin, como ya vimos con Tony Verdugo al principio del programa. Me acompaña para hablar sobre tema político, como es costumbre en este espacio. Me acompaña Julio Schilling. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? De lo más bien, Jorge. Gracias a Dios. A ver, Julio, ahí te perdimos un poco. Encantado, Jorge, de estar contigo y un placer siempre. Claro que sí, el placer también es nuestro aquí de tenerte en el programa. Julio, hubo un tema que se me quedó de Tony Verdugo, porque parece que 40, 35 minutos es mucho, pero es que en radio el tiempo se va volando y el análisis tiene que ser exhaustivo en ciertos temas. Y este tema yo sé que a ti te va a gustar mucho. Resulta que la periodista María Schreiber, que fue, por cierto, primera dama de California, cuando estuvo casada con Arnold Schwarzenegger, ella admitió durante un evento de cabildo abierto en español, eso sería un townhome meeting, que en este tipo de eventos de townhome meetings de la vicepresidenta Kamala Harris, solamente se permitía hacer preguntas predeterminadas. Cuando un miembro de la audiencia le preguntó durante el evento, esto hace un par de días, si los votantes podrían hacerle preguntas directamente a la candidata presidencial, Schreiber admitió que los asistentes tendrían que conformarse con que ella hiciera preguntas que podrían estar en su cabeza. Qué forma tan rara de expresarlo. No es así, lamentablemente. Tenemos algunas preguntas predeterminadas y con suerte podré hacer algunas de las preguntas que podrían estar en su cabeza. Espero que así sea, dijo Schreiber a la audiencia. Esto fue en Michigan. El evento de Michigan también contó con la presencia de una, vamos a decir que, antigua adversaria del presidente Trump. Se trata de la exrepresentante republicana Liz Cheney, quien ha salido a la palestra para apoyar a Kamala Harris. Y todavía los medios anuncian a Liz Cheney como una candidata o más bien una acompañante republicana conservadora. Liz Cheney conservadora, con todo respeto, si usted apoya a Kamala Harris, usted es de todo menos conservador. Entonces, lo que me llama la atención es que siguen con los eventos fabricados. No es un genuino townhome meeting, sino que es aquí algo, tú sabes, prefabricado totalmente. Kamala Harris no tiene sustancia para improvisar. Ya le sucedió algo así cuando no fue a la tradicional cena Al Smith, organizada por la arquidiócesis de New York, porque tenía que verse cara a cara con Donald Trump. entonces ahí sí hay que improvisar cero teleprompter y ella no tiene tabla para aguantar el ritmo sarcástico de este tipo de eventos donde se dicen las verdades, la gente se ríe, pero no dejan de decirse verdades a la cara con humor. Y bueno, pues parece que a ella no le llega ni el humor ni el sarcasmo para esto. Enfocándonos en el evento de Michigan, ¿cuál sería tu reflexión? Julio, Fíjate, fíjate, Jorge, esto es solamente una muestra de la decadencia que estamos viendo en el modelo democrático en esta República de los Estados Unidos. Porque el gran problema para Kamala Harris, poniendo a un lado que sin lugar a duda tiene un, o sea, límites en cuanto a su capacitación, no es una persona muy dotada, pero no obstante, eso no es su mayor problema. Su mayor problema es que ella es parte de un movimiento, ella es parte de toda una revolución que está buscando transformar este país. Y esa revolución obedece que tiene Díaz Canel en Cuba o Nicolás Maduro en Venezuela o Evo Morales en Bolivia y eso es que hay un guión prefabricado que obedece a los que toman las decisiones que son personas no solo con una, tal vez, una capacitación superior, sino que tienen que lograr en la práctica y ver cómo pueden tergiversar la ideología, la verdad se convierte en algo completamente relativo y lo más importante son los fines que buscan que es establecer el autoritarismo en los Estados Unidos, una república de socialismo fabiano. Entonces, pues, pregúntale la espontaneidad. Hannah Arendt pues hablaba de la importancia de la espontaneidad de una sociedad abierta, la filósofa germana americana y la espontaneidad y la espontaneidad es algo que a tiranos le molesta mucho. Todos recordamos Fidel Castro cómo se ponía sublevado cuando le hacían la pregunta que no esperaba. Con Kamala Harris pasa exactamente lo mismo. Es producto integral de ese mismo modelo, variando determinados grados por el país en que vivimos, no importa, es el mismo principio. Entonces, ella no se puede dejar abierta a una pregunta que no es esperado, que está fuera del guión preparado porque eso puede destruir la falsa proyección que ellos necesitan hacer. Entonces, eso lo hemos visto por eso, como tú bien mencionaste, escogió para ella lo que considera es el menor mal para ella y para este movimiento que su mayor figura es Barack Obama. Lo que representa el mayor mal de haber estado ahí en la escena de Al Smith, que es una institución en la política estadounidense, pues preferió el precio de no asistir a tener que estar ahí y probablemente hubiera salido acribillada porque ahí tiene que ser, eso es completamente espontáneo, ahí tienes que estar dispuesto a escuchar cualquier cosa que vas a escuchar y esto lo vemos constantemente en todo coreografiado y un town hall falso porque eso realmente es la idea, es algo que ella pues lo va a hacer. La única razón por la cual en el debate con Donald Trump es por lo que ya yo creo que es obvio, la conexión que había con los moderadores que sin lugar a duda estaban del bando de ella. Claro, yo creo que sí, así que en ese caso imagínate, de hecho uno de los voceros del presidente Donald Trump está diciendo que ya no lo ocultan, o sea, ya no ocultan el hecho de que todo, absolutamente todo está preparado. Hay una controversia digamos en el caso del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y el vocero que dijo esto es Steven Cheung que es vocero de la campaña de Donald Trump Steven Cheung. Bueno, pues esta controversia con Volodymyr Zelensky quien es el presidente de Ucrania se generó desde la semana pasada. Resulta que salió una noticia publicada el 17 de octubre pasado por The New York Post donde el presidente Volodymyr Zelensky había dicho que le dijo al presidente Trump que Kiev iba a buscar armas nucleares para su defensa si no logra ingresar a la OTAN. En una conversación con Donald Trump le dije que se trata de esto dijo Zelensky en ucraniano mientras hablaba ante el Consejo Europeo en Bruselas. El resultado es que Ucrania será una potencia nuclear y esa será nuestra protección o deberíamos tener algún tipo de alianza aparte de la OTAN hoy no conocemos ninguna alianza efectiva. Repito aparte de la OTAN dijo Zelensky no conocemos ninguna alianza efectiva pero en el día de hoy salió una información donde dice que el presidente de Ucrania Zelensky aclaró que su país no está pidiendo armas nucleares para defenderse de Rusia enfatizó la necesidad de la membresía en la OTAN Ucrania renunció a su arsenal nuclear en 1994 a cambio de garantías de seguridad que dice Zelensky que desde entonces han sido violadas. Aquí hay muchas líneas de reflexión Julio primero dice Zelensky que le dijo esto a Donald Trump Donald Trump se sabe que querría un tratado de paz entre Ucrania y Rusia que me parece lo que lo que debe hacer un líder mundial buscar la paz y no dar dinero de manera indiscriminada sin embargo la gran pregunta aquí sería si Zelensky se empecina en buscar armas nucleares de dónde las sacaría quién se las vendería porque asumo que Estados Unidos no ni con Biden ni con Trump tengo que ir a la pausa cuando regresemos vamos a dejar esta incógnita para que la responda Julio Schilling y amigos seguimos aquí en el espacio gracias por la sintonía después del segmento con Julio Schilling voy a abrir las líneas telefónicas así que vayan ya calentando los teléfonos 305-400-0670 antes de irnos a la pausa Julio la información primero Zelensky le dijo dijo él que le dijo a Trump que si Ucrania no entraba en la OTAN entonces Ucrania iba a convertirse en una potencia nuclear esto fue publicado el 17 de octubre por The New York Post hoy sale la noticia de que Zelensky se desdice se desvincula de eso de alguna manera aclaró que su país no está pidiendo armas nucleares para defenderse de Rusia y enfatizó la necesidad de la membresía en la OTAN y Ucrania renunció a su arsenal nuclear en 1994 a cambio de garantías de seguridad que dice Zelensky que Rusia ha violado la gran pregunta en el caso de que Zelensky quiera volver a Ucrania nuclear donde conseguiría las armas nucleares porque no creo que Biden se las venda no sé en algún desvarío pero probablemente no Trump ni hablar de eso Trump lo que quiere es la paz no quiere enviar dinero indiscriminadamente sino que quiere la paz ¿de dónde sacaría las armas Zelensky? Jorge mira Zelensky y Trump tienen una cosa muy en común y es que ambos son políticos muy hábiles y hay una gran confusión acerca de ambas figuras y la relación que han tenido porque Trump lo tiene claro que Zelensky fue un testigo clave a su favor recordemos el juicio el juicio descarado ese intento de golpe de estado blando del Congreso de hacerle un impeachment al presidente Trump basado en esa llamada y conversación con el presidente de Zelensky y Zelensky fue el mejor testigo que tuvo Trump cuando él dijo decididamente que él no se sintió presionado ni extorsionado por el presidente Trump y que consideró la conversación totalmente normal y protocolar para dos jefes de estado quiere decir que ya de entrada y muchas a la izquierda de los demócratas estaban contando con Zelensky para un testimonio contra Trump y no lo encontró y por qué pasó eso muy sencillo Zelensky recuerda que quien embarcó a los ucranianos fue Bill Clinton en el memorándum de Budapest en esa donde Ucrania como tú bien mencionaste se entregó su arsenal nuclear el tercer país con más armamentos atómicos en el mundo a cambio de una seguridad de los Estados Unidos que eran Bretaña y la promesa de Rusia ya Yeltsin era la breve etapa democrática de Rusia o sea tenían la seguridad de que se iba a respetar la soberanía de Ucrania Obama Barack Obama le quitó la ayuda militar a Ucrania Trump se la dio Trump facilitó la entrega de armas a Ucrania de modo de que cuando yo no tengo ninguna duda que Zelensky confía que el presidente Donald Trump va a asegurar la soberanía de Ucrania que esa es la mayor inquietud que tiene porque Rusia históricamente siempre se ha considerado como que Ucrania es su propiedad por un capricho porque no lo es hay diferencias antropológicas y sociológicas históricas suficientes para hacer que son dos naciones diferentes sin embargo Trump le va a asegurar la soberanía a Ucrania y Putin estoy convencido que entiende que Trump no es como Biden que es el gran responsable de la invasión de Rusia a Ucrania fue Joe Biden quien le dio luz verde al decir que bueno que una incursión no es una invasión y que vio las tropas rusas almacenando en la frontera y no hizo absolutamente nada eso cuando Trump dice que eso no hubiera ocurrido bajo su reloj está completamente claro y Zelensky también lo está yo creo que el mensaje y el decir bueno la OTAN o armas nucleares lo que está buscando Ucrania es la seguridad de que se cumpla el memorándum de Budapest que no se cumplió con la invasión rusa y recordarles a todos que Trump es un amigo de la soberanía de Ucrania y eso lo entiende bien y tristemente quienes han embarcado a Ucrania han sido los demócratas una y otra vez Clinton después Barack Obama que le cortó la ayuda militar y después Biden que le dio la luz verde a Putin para que invadiera entonces yo creo que por supuesto Zelensky como hábil político no lo va a estar anunciando de tal modo pero tú puedes estar convencido Jorge que él duerme más tranquilo pensando que quien va a estar en la Casa Blanca con el favor de Dios después de enero de 2025 va a ser Donald Trump y no Joe Biden porque el mundo y Trump pone a los dictadores en un lugar mucho más controlado por el temor de que tienen de una dirigencia del poder mucho más en acorde con los enemigos que tiene los Estados Unidos interesante eso que tú planteas hay una información aquí esto pasando a otra noticia que dice que el FBI está investigando la filtración de documentos clasificados que incluían información secreta de inteligencia sobre el ataque planeado por Israel contra Irán y esto lo confirmó Fox News Digital de hecho Estados Unidos tenía esta información la filtración salió de aquí de los Estados Unidos el FBI está investigando esta filtración de documentos y está trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios del departamento de defensa y con la comunidad de inteligencia y esto lo dijo el FBI en un comunicado el departamento de defensa ya ha confirmado que está investigando esta divulgación no autorizada ellos están intentando dilucidar si fue un ciberataque o fue una revelación por parte de una empleada por lo pronto el Pentágono ha negado que Ariane Tabatabai que es la jefa de staff del secretario de defensa Lloyd Austin fue quien publicó estos documentos y quien llevó a cabo la filtración ellos lo están negando esas son las informaciones que han corrido el punto es que aquí ha habido una filtración tu reflexión desde donde la quieras abordar Barack Obama le abrió la puerta tú ves el caos que tenemos en la frontera sur Barack Obama abrió la puerta de igual manera al islamismo en su gobierno la hermandad musulmana ese movimiento terrorista que tiene vínculos con Hamas vínculos con Irán ha penetrado todas las instituciones del gobierno estadounidense el suponer que este proyecto de alianza entre con el régimen Biden Obama Obama Biden con Irán que ahí es donde vemos un acercamiento sin precedente por supuesto el plan de Israel un plan necesario y bien pensado de en algún momento atacar las instalaciones que están produciendo las armas atómicas para precisamente destruir a Israel y intentar elevar su yihad contra el occidente pues claro eso quiere ser impedido por los amigos del islamismo dentro del gobierno estadounidense entonces es muy lógico pensar que tomando en cuenta la filtración del islamismo en el gobierno de los Estados Unidos gracias a repito Barack Obama y por supuesto su tercer mandato que es el gobierno de Biden pues podrían estar facilitando esta información para que Irán tome las medidas para frustrar ese intento de Israel porque todo apunta que en algún momento Israel va a tomar esos papios porque eso es una cosa necesaria y los Estados Unidos deberían de estar participando activamente para destruir ese proyecto esa capacitación nuclear de Irán sin embargo vemos esto y surge esto esto no es casualidad y yo creo que esto es producto y esto es parte de la gran tarea que tiene el nuevo gobierno de Donald Trump con el favor de Dios repito a partir de enero de 2025 es de despojar y limpiar estas instituciones de no solos socialistas y marxistas convencidos sino de islamistas que son los asociados en el crimen de la libertad en el mundo y tiene que limpiar casa porque las instituciones más importantes de los Estados Unidos están contaminadas de estos elementos que están subvirtiendo el orden en este país y esto es una señal de ella si de hecho yo la semana pasada con uno de mis invitados Sammy Eppel hablé acerca de individuos con nombres puntuales dentro de la administración Biden que si tienen lazos incluso con el terrorismo esta dama que se llama Ariane Tabatabai ella es iraní americana y bueno secretaria del secretario de defensa Lloyd Austin el gobierno de los Estados Unidos está diciendo que por el momento a ella no la consideran ni siquiera una ciudadana de interés o un objeto de interés vamos a ver en qué para esto tengo que irme a la pausa comercial si pudieras quedarte un par de minutos para hablar acerca de un tema que estaba reservando para ti y que tiene que ver con el partido laborista que está apoyando a Kamala Harris así como lo oye yo sé que esta noticia no es un breaking news pero me gustaría que Julio Schilling la comentara junto conmigo con un servidor Jorge Díaz Díaz interferencia británica en las elecciones americanas al regreso y amigos seguimos aquí en el espacio yo soy Jorge Díaz Díaz gracias de verdad por la sintonía gracias por el apoyo y bueno me acompaña Julio Schilling calentando los teléfonos en unos tres minutos arranco con llamadas 305-400-0670 Julio esta noticia dice publicada por Fox News que en una publicación un post en las redes sociales que ahora fue eliminado la jefa de operaciones del partido laborista británico partido de izquierda dijo que casi 100 miembros actuales y anteriores del partido laborista iban a ir iban a ir a vamos a ver por aquí se me filtró a ver se me filtró un audio por aquí vamos a ver vamos a ver por aquí vamos a quitar esto aquí así ahora está mejor bueno resulta que estos 100 miembros actuales y anteriores del partido iban a ir aquí a los Estados Unidos para ayudar a la vicepresidenta Kamala Harris durante la recta final antes de las elecciones la lideresa del partido laborista Sofía Patel fue a LinkedIn esta red que dicho sea de paso es muy liberal a principios de esta semana para solicitar ayuda a miembros actuales y anteriores del partido que estarían dispuestos a hacer campaña por Kamala Harris en North Carolina Patel dijo en su publicación que ya había organizado casi 100 miembros del personal del partido laborista para que hicieran campaña en los estados clave como también Nevada Pennsylvania Virginia ¿qué te parece a ti esto? porque es intromisión puede tener consecuencias diplomáticas tú dinos por favor definitivamente es intromisión y es perfectamente consecuente con la idea marxista que en un momento le llamábamos internacionalismo ahora pues globalismo es el término más usado pero el partido laborista hay que recordar surge por una gran miembrosía de los que venían de la sociedad fabiana o sea del socialismo fabiano de modo de que aquí estamos viendo una concentración recuerda que previamente hablamos de ese guión preparado de todo un movimiento que es un movimiento global o sea que tiene los mismos métodos de guerra fronteras abiertas para destruir el concepto de nación el promover ideología de género o sea aquí estamos viendo el mismo los mismos principios subversivos en práctica entonces es consecuente y normal que el partido laborista que ha sido uno de los mayores nada más que hay que ver por ejemplo en Inglaterra hay personas que están cumpliendo cárcel por rezar fuera de un centro de abortos por rezar fuera de un centro de abortos están cumpliendo cárcel o sea el aplaste a la libre expresión en Gran Bretaña es extraordinaria y esto es bajo no solo el partido laborista porque también tristemente el partido conservador ha sido penetrado pero su motor viene del partido laborista de modo de que es perfectamente razonable concluir que estarían acá como soldados de pie para ayudar a Kamala Harris porque ellos saben que si pierden los Estados Unidos y si los Estados Unidos vuelve otra vez a la carga en ese esfuerzo de recuperar y salvar la civilización occidental ellos están en una carrera para perder entonces pues esto a nadie le tiene que sorprender y si esto es parte de lo que el gobierno de Donald Trump como si no tuviera pocas cosas que hacer tendría que ver estos miembros que entraron este activismo si fueron registrados como agentes de de un a servicio de quien porque esto no se puede hacer o ser claramente viola determinadas leyes y yo creo que eso si debería de tomar medidas para ver quienes entran y ver si se les suspende la posibilidad de poder entrar en otro momento a los Estados Unidos yo creo que si por ahí también tendría que ir la cosa no el partido laborista es un partido de izquierda en el Reino Unido tú sabes así que bueno tremendo esto muchísimas gracias por haberme acompañado y felicito a la ponencia de Sammy Apple mi amigo que siempre está muy acertado es un experto en el tema así que me alegro muchísimo que lo tuviste y que se enriqueció tu programa y la audiencia con ese testimonio que él dio en algo que es tan importante es un es un amigo que le tengo mucho aprecio y conoce y está muy al tanto de toda la gran amenaza que enfrenta los Estados Unidos y el mundo libre es cierto gracias por haberme acompañado amigos Julio Chilin estuvo conmigo aquí en el espacio